Música Que yo soy el barajas Yo soy el rimba y tú el padre Eres un baraja Yo soy el joker Jalen y Queen, pin por toda la baraja Que voy a cuchillo Hoy te gano Me comes el frenillo Hermano, sabes que voy a cuchillo Eres el joker, claro Porque te comes todo el mordillo Y tu abuelo No bailarías pumba Tu abuelo te harías pumba Y viéndote así te revolverías en la trompa Mi madre no se llama la lucha Tu madre es la mejor de todas putas Tu madre no es puta Porque tu madre la respeto Pero tú sí me la chupa Alquitrán Alquitrán lo que te metes tú es Fabri Hermano, ponete a una manti Pasa la puerta y le dices Te cambio una leconca por una de chanxi Mira Tú pareces el jensuke Soy la manti porque te mato Después de que me la chupes Vamos con la segunda Y tu abuelo así te la chupes Qué bueno, qué inteligente Me huele para el rabo Porque no te lavan los dientes No soy yo de comer verde Cómo se nota el ciste entre los percos Eres un involucionado Cuyas rimas han quedado en el recuerdo Sí, lo que eres la espana Es que eres el parque de todos El rey del panorama Te he dicho todo Y no he ganado nada Pero no pertenezco a la de las involucionadas De las involucionadas No, brother Pteneces a los mierdas de las pensadas ¿Cuántos cuadrones te he soltado, pana? ¿Dos, verdad? Dime cuántas de esas serán contestadas A la mierda ¿Por qué de los cojones? Es que tengo muchos papeles pa' llegar a la final A mí no me gana, joder Compiéndelo, brother Quieres clavadito la bola Que salió de idiota Yo no te voy a ir ¡Tira! Estás tú con tu cuerpo Y con tu físico Para dar lecciones ¡Tira! No haces así con los fracos Que en el pensamiento no hay opciones ¡Tira, tira, tira! Para mí es lo típico A tú no estás gordo Le tiran de los físicos ¡Tira, tira, tira! El típico rapero Que por ser esquita Se cree ridículo ¡Tira, tira, tira! Muy bien Aún no me ha contestado ¿Quieres que tenemos del físico? ¿Seguimos retrasados? Me está diciendo a mí Que yo he involucionado Enhorabuena Joder, ha salido un curso de llagos ¡Tira, tira! ¡Alfa, turista! ¡Tira, turista! ¡Tira, turista! ¡Oh, no! ¡Mejor! ¡Hándose un favor a todos! ¡Y tú maté en una autopista! ¡Cida! ¿Tienes el chuchillo, tío? Te lo encuentro. ¿Cómo se nota que sois los presidentes? ¿Compráis en silencio a la gente? ¡No hay silencio a la gente! ¡El público está ausente! Lo siento, hermano. ¡Cómeme el rabo! ¡Estás eliminado directamente! ¡Eres un payaso, pero bueno, por lo menos te respeto y te respaldo. Yo si pierdo, no me enfado. Te doy un abrazo. Yo también te doy un abrazo. Porque somos dos amigos, seguimos el mismo padre. Ojalá que cuando estés conmigo no avanzo. Tengo ojos en mis brazos. No bailo, yo danzo. Yo no tengo empresas, yo no he cotizado. Pero cobro en miro y sé que el dinero es mi hermano. Porque al menos ni un solo euro me lo roba el Estado. ¡Eeuuu! De uno no me lo roba el Estado. Me da dinero solo porque he estado. Por mirar como he estado. Y por cobrar en negro lo que me he callado. Yo cobro, hermano, sabes que lo siento. Hermano, yo te lo juro que yo te entiendo. Tengo sinigamis por dentro. Puse en él de no mi nombre. Por eso estoy muerto. Por eso está muerto. Yo parezco un zombie. Porque al muerto lo estoy viendo. Sigo caminando. A veces no lo entiendo. La vida es un enigma y todavía no la comprendo. Sigo intentando entenderla. Sigo intentando buscar mi musa. También mi germa. Mi jerga. Sigo intentando buscar a mí. No puedo entender la vida. No me entiendo ni a mí. Yo ando en la selva de cemento. Me siento mongli. El beat de rapa es así solo. Es una durmienda. Es stormy. Es stormy. Esto es stormy. Yo hago lo que quiero, hermano. Nunca ando stormy. Yo ando stormy. Te meto en mi herpesa. Este rapero no cuesta. No es stormy. Es stormy. ¡Bien! La Coca-Cola la arrepiento. Exploto en el momento. Tengo un reloj que marca 200. Porque vale más de lo que marca el tiempo. Yo te doy niveles. Te doy calidad. Versatilidad. Ve la habilidad que tiene. Que mueve el 9. Y yo soy Ronaldo Lazario. Lo saben, nene. A veces la rodilla jode. Pero se mantiene. Algunos quieren rapear. Pero muchos no pueden. Porque a veces la guitarra tiene mucha más voz que los ungeleles. Pero vale. Es que rapee el de lo simple. No hable de rodillas pa' que quise lo sensible. No hable de rodillas. Me parto la pata en batalla. Se sigo rapeando. A esos primos dan la talla. Me levanto las piernas pa' meterse Nazario. Y ahora sigo brindando por este barrio. Hermanito extraordinario. Tú, Néstor, Macario. Soy Macario. Y eso lo entiendo. Ronaldo Lazario. La rodilla la está manteniendo. Tienes heridas, por supuesto. Pero aunque la cicatriz pura levanta, se sigue viendo. Se sigue viendo. Si aunque son las tablas, te doy miel. Aún así me va un teico. Solo pongo el zico y quiero vinilo porque me llaman arteico. Eres Anderter que te va por las tumbas. Yo, como resuelves en pumba. Yo no tiro sangre, pero estás a un bocadillo de decirme a la cara. Yo no lo pienso. Soy propenso a comer el pienso. Porque me he criado con perros que viven en suspensos. El profesor me aprueba, pero la opinión de madre la suspendo. La suspendo, pero eres un toyaco. Que se crie con perros en mi nido si te quito un gato. Me he criado con perros y tú eres un gato. Está claro, hermano. Rey, tú eres un gato. Porque siempre se atariza el pelo cuando alzo voz y canto. No, 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 no. No me jodes. Estás triste. Me pongo a cuatro nido con colores como el Twister. No me la brodé. En serio, no me jodes. Te la tramo, que te la tomen. Estás con el topé. Mejor que me mejores. ¿Por qué no te quitas el espejo de delante? No, hermano, porque tengo una mierda de contrincante. Quiero verte, yo quiero observarte. Y veo los reflejos y los defectos del espejo que tengo delante. Entonces, ¿por qué no dejas de drogarte? Hermano, porque es una forma de olvidarme de los traumas de la vida. De lo que puedo contarte. Porque es un infierno en la Tierra, pero sí en el cielo, en Marte. ¿De verdad crees que yo soy pensante? Hermano, si lo has demostrado en el patrón de antes. Porque no te reaccion, juro que la calculaste. Y con decir en antes, ya me lo demostraste. ¿Así estás que delinquir no está mal? No, coño, está genial. Por eso robo, porque me tengo que alimentar, porque no tengo trabajo y no me van a pagar. O sea, que estás burlando el sistema. Por supuesto que sí, porque el de España me da pena. Las cosas claras, las has pillado, colega, a diferencia de ti, que te esperan en casita con la cena. ¿O sea, las fiestas que no me gano la cena? Yo qué sé, ¿quieres esta polia rellena? Te lo ofrezco con las buenas. Está despilada y te aseguro, buenas penas. Por lo que te metes, eres homosexual. No, pero coño, pon el culo y te lo foto igual. ¿No querías improvisar? Manito, hoy te explico una clase de gilajopro de años. Eso es poderoso yo. Claro que sí, cabrón. En eso no te quito la razón. Estás pensando en la mujer como un monumento, qué cabrón. Yo también me las imagino. Es la Venus de Vilendor. Salpica, lo siento, Tete. Hoy gano, hoy sales y te picas. Como uno por detrás, ¿verdad, chica? No voy a decir sin proferencia, pero creo que es marica. Te voy a explicar que no me pico si tú me sueles ganar. Porque soy un hermano, yo no miento. Si soy real, así yo gano, pierde, siempre te apoyaré igual. ¿Y eso te lo crees? ¿Cómo que no? Si tú también crees en el ref. Hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en el nivel. Hermano, al fin de acabo, hay que creer. ¿De 1 a 10 cuánto has bebido y por qué dices? De 1 a 10 no, pegas a 100, futbolistas. No me gusta también el cáncer. No tiene futrones, tiene cáncer. Bueno, no hables de las enfermedades, ¿vale? Tu enfermedad tiene la de ser grande. Zorra, tu enfermedad es obesidad mórbida. ¿Y en el planeta hay algo más que humo y lager? Hay cervezas y gente y compadres. ¿Y en el planeta hay gente y grandes? Y me dicen rico, rapeas de puta madre. Lo que me dice el pavo, lo dice un junkie que le mete más la aguja con mi casa desinflado. ¡Adiós, un palo! ¡Han llegado la carro de fucking B-Show! ¡Hermanito, eres un junkie, yo un junko! ¡Hurra, hermano, te quiso molesto! Lo rapeo con su marco, te lo devoto. Cuando estaba en la droga y no me quería ni Dios. Pero hermano, te salto como la Z, Mario Bros. ¡Hurra, hermano! ¡Ah, lo loco! ¡Ha llegado el ref, el más Madafoco! ¡No me querías cuando estaba en la droga, que putada, que ahora que estás en la salud tampoco! ¡C Aaron! Claro, va, va, va. ¡Sí, hermano! ¡Ah, sí, hermano de esa cara! ¡Sí, tirad! ¡acking correjones, Rey de Guadra! ¡No me valen las penadas! ¡Te voy a hacer un taquío en tu pecho! ¡Guadra, urbana! ¡Loooo! ¡Que tú seas el gero! ¡Qué magallones no te veo, ¡así, qu sinas,andro! ¡Como! No te voy a bajar con esos negros Así que de barrio tú no eres tan bueno Yo no ando en Magallanes Porque los dealer mandan a batallos Y ocultamos nuestros planes Pero como eres el batallo del dealer En la calle dealer es que tú no lo sabes Sí, 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 eres un bobo Porque dicen que eres dealer Que los matas a todos ¿Recuerdas lo que te pasó? Aquí en tu respuesta somos un golo Casi te pegan cuatro cuando bajaste tú solo Hermano, mejor dile Yo soy de los que rapean y sueltan proyectiles Y estupa el duplo cancerbero Mejor que destina Tú eres de los que copian a los putos de driles ¿Quién? ¡Festival! Mira, después de salir voy al urbas festival Porque tú no llegas ni a media Fueras y estás en la Yakuza Así que aprende un coquille a prender a rape Eres un mal rapero de media Ni hombre ni siquiera llegarías ¡Más forzado y no te sale! ¡Más! ¡Putos niños subnormales! Que vas a las urbas y a los festivales Y me piden el de él para entrar en el cuadrante ¡Fueras que es el juro taką a mi familia! ¡Por qué respeto, lo primero, primicia! ¡Es la mafia y todos se amortiguan! ¡Estamos en pasando! ¡Es la mafia de Sicilia! En la mafia delicina pues te jodes Esto es la de acusas, te corto los dedos con cojones Hablale manco que cojones Menudas opciones Pero igual no estoy si tú me cortas el dedo Es que esto va a reflejar las mismas opiniones Y eso no me hace daño ¿En serio eso es de ser extraño? Yo no tengo pridicia porque con lo mío ensayo Organizador de 30 batallas en año Yo te estoy enseñando y dando clases de free Lo estás pintando, prim, loco te voy a partir Cabrón, esto es jugar al rol, te planta un pentachill Ten cuidado chulo, me pasan los huevos Te los he agarrado y ahora yo te voy a comer el culo No estoy tan seguro, te voy a apoyar el agujero machilulo Pues claro que sí, por eso me lo voy a dilatar para ti Para que puedas entrar bien, sin seguir Así, así, como yo en un mil Y está aquí, me voy a correr, voy a seguir Sigue, porque la quiero aquí No puedes así No puedes Última Puede que sí, no puedo, tú lo pillas Dejentas contra Alvin y las ardillas Son las estrias, los huevos que aquí no, en la barbilla Mentira, mentira, no hablas de que explotaría Porque tú no rapeas y tú no eres real No hablas de rapeo y no hablas de bienes Resume de lo que carece, solamente habla de lo que no tiene Sí, porque tú eres un subio, yo no tengo rap, lo siento Es que estoy hablando del estudio Y tú literalmente lo único que haces aquí es ser rapero Por ser en New York Sí hermano, yo no estudio, rapero Pero rapeo en los metros Para ser sincero y lo hago el día entero Porque aunque no tenga estudio, sea por mal o bien Yo vivo de lo que quiero Me basta con decir te quiero Pero recuerda que el dinero no paga un te quiero de amor sincero No sabe Kevin porque es mi hermano y mi compañero No es un amuleto, pero el amor a mi padre que me fue todavía es un secreto Porque no lo veo, pero aún lo extraño Porque su recuerdo me hace daño Eso es de todo de los inconsistentes Porque dices que no recuerdo que hace daño de tu padre Y se acabaste de decir que le quiere Las tetas, seguramente las tuyas tiran más que dos carretas Luego nos metemos a las fetas Y tienes la órbita de tres planetas La órbita de tres planetas y me mola Con mis tetas no es una cubana, son tres españolas Que me levanten las manos toda la gente que le mola Y truño con truño, ¿no? Hostia, parece que el mascuñado no soy yo ¿Qué pasó? No me señales tanto, que el dedo no es acusador El dedo no es acusador Cuanto el culo, ahora es lubricador Ray Station, tira el cable, fin de tu función Fin de tu función, coñazo Soy más old school, tenés dos 64 A lo entiendo Te estoy follando Te estoy matando Te estoy violando Yo Yo